¡Hola chicas! Bienvenidas a un nuevo vídeo de Needlework Baiana Design. En el vídeo de hoy continuaremos haciendo este bolsito. En vídeos anteriores hicimos todo lo que es el montaje, todo lo que es el patchwork, son como rombos. Es la técnica llamada Diamond. Y en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es terminar el montaje. Materiales que vamos a necesitar. Lo primero, el patrón. Este patrón lo tenéis que fotocopiar dos veces. Uno es el que vamos a cortar para hacer todo el trabajo de patchwork. Y así veis la secuencia que queréis hacer de colores. Y el otro lo vamos a dejar tal cual que nos va a servir de molde. El paño que hicimos en otros vídeos anteriores, que ya lo teníamos preparadito. Una tela que vamos a poner en el interior, que yo he elegido este color. El patrón de la parte de interior. Este es un bolsito que vamos a hacer. Una cremallerita y un cierre de imán. Estos materiales los tenéis todos en la descripción del vídeo de nuestra página web. ¡Gracias. Bueno, igual que hemos planchado lo que es la parte exterior, como es un bolso tipo fuelle, tenemos que marcar muy bien con la plancha los laterales para que vaya cogiendo la forma del fuelle. Pues de igual manera vamos a hacer el forro, vamos a marcar los fuelles. ¿Para qué? Para que nos marque justamente donde está lo que es la parte baja del bolsito y hasta donde podemos llegar con el bolsillo anterior que es este. Nos va a marcar exactamente el lugar donde hay que ponerlo. ¡Suscríbete al canal! Bueno chicas, ya he planchado como habéis visto. No sé si se aprecia bien en la cámara, esta es la línea de doble de lo que es el fuelle. Luego en lo que es esta pieza he planchado, digamos, todas las costuras no, en realidad no. Digamos que estas dos de aquí no las vamos a planchar. Hemos planchado esta, esta y esta, que irán en este sentido hacia abajo. Y luego le pasaremos un pespunte y haremos así una vez que hayamos puesto la cremallera. Y luego en la parte de la cremallera hemos hecho el doblez en el sentido contrario. ¿Para qué? Para que cuando pongamos la cremallera esta que es vista, quede limpio. Cuando tú mires el interior del bolsillo te va a quedar limpio de esta forma. Y el nivel de donde va a ir el bolsillo es exactamente donde dobla la lengüeta, justo donde hace la formita. De aquí a aquí. Si eres fiel al patrón te va a quedar justo el filito de la puntilla de la cremallera de arriba en el doblez del patrón aquí, en este doblez. Justamente ahí. En el caso de que no tengamos estas cremalleras vistas pondremos la cremallera, una cremallera normal y este cantito que hemos doblado en el sentido contrario de los otros lo haremos en el mismo sentido. Lo haremos hacia adentro y la cremallera la meteremos como siempre, una cremallera asentadita normal. La podéis coser y volver o simplemente la plancháis y luego, eso ya como veáis. Pasaremos primero este pespunte y el pespunte, para asegurarlo en el forro, lo pasaremos de la misma manera, le pasaremos por aquí dos pespuntes. Bueno, este pespunte lo vamos a pasar en hilo transparente para no desembellecer lo que es la puntillita. Bueno chicas, ya he preparado, estaba comprobando que el fuelle hace el juego perfectamente sin que queden en las paredes. He colocado con alfileres las dobleces aquí, aquí y aquí, esta no la vamos a doblar porque lo vamos a coser luego en el ese. Hemos pasado este pespuntito y ahora vamos a pasar, ves que le he marcado una línea, la línea de doblez que es el límite de donde tiene que morir la cremallera. Y ahora vamos a pasar dos pespuntitos por aquí también con hilo transparente. Bueno chicas, vamos a hacer un paso un poquito delicado porque es que los cierres de imán hay que ponerlos antes de hacer el montaje final. Vamos a hacer un montaje con la técnica de cosido y vuelto. Entonces antes de hacerlo tenemos que poner los imanes. Entonces yo he medido la mitad de justo el centro del forro. No está cosido, mirad que está aquí suelto. Y he marcado desde el filo de la tela 3 centímetros hacia abajo buscando el centro. Y ahora con esta chapita que nos va a seguir, nos va a servir de referencia, justo en el filo de abajo ponemos el clip. Tenemos en cuenta que aquí vamos a hacer más o menos un pespunte a patilla, nos va a quedar pues así, metido un poquito para adentro. Vamos a marcar una línea aquí y otra línea aquí, que son los cortecitos que vamos a hacerle para meter lo que son las patitas, las garritas del imán. Y ahora la parte de abajo exactamente lo mismo. He medido hasta el filo de abajo 3 y medio. Esto lo he puesto un poquito más abajo. Pero bueno, si soy fieles al patrón lo mismo, os va a quedar justo el espacio de justo el piquito. Ahí va a quedar, justo el final del rombo. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a marcar aquí y vamos a marcar aquí. Y ahora vamos a separar las piezas porque vamos a poner uno aquí, que vamos a hacer un pequeño corte. Voy a explicar una cosa sobre el tema de poner este tipo de cierres. Vamos a imaginar que esta patita, ¿no? Tú cuando hagas el corte, tú no puedes hacer un corte de esta dimensión. Tienes que hacer un corte mucho más pequeño para que cuando entre la patita en realidad acabe de cortar. Que entre justita porque si no, luego qué pasa con el cierre y al final acaba bailando, se te puede ver la rajita por ahí. Quiero decir que más bien yo lo hago muy justo para que más bien raje la tela si tiene que rajar un poquito. Vale. Y ahora ponemos la chapita. Y doblamos las patitas. Está un poquito duro. Hacia adentro. Yo a veces lo hago con un alicate. O con la ayuda de la tijera. Doblamos primero una y luego la otra. Así. Y se queda súper fijo. Y ahora vamos a hacer la parte del forrito. Metemos este cierre y vamos a hacer una cosa, que es... A mí me gusta cuando... Aquí no me ha hecho falta. ¿Por qué? Porque aquí hay guata, una lámina de algodón y luego el tenete. Con lo cual esto tiene una resistencia que aunque pegues un tirón no vas a rajar nunca la tela. Pero en este caso, como es solo el forrito que no le he querido poner entre tela, pues está un poquito más endeble. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a recortar un cuadradito. Vamos a hacerle un pequeño refuerzo en el interior. Para que cuando tires, no tires solo de una tela. Y hacemos lo mismo. Buscamos el centro. Marcamos la chapita. Hacemos un pequeño corte. Y ahora lo metemos aquí detrás. De esta manera. Y ponemos la chapita. Y lo mismo, las patitas hacia adentro. Como está durito, pues nada, con ayuda de una tijerita, unos alizates... Así. Y ahora si queréis, pues podéis afinar un poquito para que no se coja bien la costurita. Pues lo afinamos un poco. Bueno, ahora viene la parte que más me gusta a mí, que después de todo el trabajo del patchwork y tal, que es cuando vamos a unir el forro a lo que es el trabajo de patchwork. ¿Qué es? La vamos a encarar cara con cara y lo vamos a hilvanar todo, todo el contorno. Todo, todo. La aberturita se la vamos a dejar o aquí o aquí. Que creo yo que es donde menos se ve. La vamos a dejar aquí, porque aquí se va a ver más. Bueno, ya le hemos pasado el pespunte en todo el contorno. Hemos dejado una pequeña aberturita. Ahora, muy importante, piquete, 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 piquete y piquete en las formas cóncavas, ¿vale? En las partes curvas no nos va a hacer falta. Bueno, ya le hemos dado la vuelta y ahora vamos a cerrarlo a punta de escondido. Vamos a pasar un pespuntito en este lateral y en el contrario y en la parte esta de aquí arriba. Ya hemos pasado este pespuntito y estos dos y ahora vamos a hilvanar la parte más importante de todo el proceso, que es esta con esta, esta con esta, que te tiene que quedar justo en la mitad de la cremallera. Bueno, ahí. Esta con esta y esta con esta, para que te haga el fuelle. Entonces ya pasaremos este pespunte, este y este ya lo pasaremos pasando todo el contorno de un tirón. La costura la vamos a esconder, ¿veis? Aquí lo he hilvanado y lo que hacemos es, a puntada de escondida, vamos a ir cogiendo las partes de fuera. Ahora, aunque luego le vayamos a pasar un pespunte de manera que se nos va a quedar así, se nos va a quedar limpia la costura, ¿veis? Y luego ya pasaremos un pespunte y la sentaremos, pero se queda así de limpito, en lugar de así, que se te ve la parte interior. ¡Gracias! 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 Bueno, chicas, así ha quedado. Luego, después de unos cuantos pespuntes, como veis, los fuelles coinciden a la perfección en la zona del rombo, que esa era la idea. ¿Veis? Aquí, aquí, de manera que cuando el bolsito abre, te abre con toda esta capacidad. Lo podéis llenar así, de gordito. Luego, le hemos puesto dentro un bolsillo interior, con la cremallera esta, tan mona, para que podáis poner ahí el dinero o lo que queráis. Así de mono nos ha quedado. Esto lo tenéis que planchar luego muy bien para que se quede el fuelle marcadito. Espero que os hayan gustado las técnicas que hemos empleado para realizar este bolsito. No os olvidéis de suscribiros al canal y de seguirnos en nuestras redes sociales. Y espero que os haya gustado tanto como a mí. Nos vemos el próximo jueves. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!